Estamos comenzando de lleno en las tareas de militancia de cara a la elección interna. Una elección que sin duda es de las más importantes que tenemos en este año ciclo electoral. Porque bueno, significa que vamos a estar eligiendo el destino de nuestros partidos, el representante a la presidencia de nuestro partido y eso vaya si es importante. Y ni que hablar en el plano local lo que tiene que ver con la elección de los convencionales que van a definir el futuro intendente. Entonces realmente los partidos acá nos estamos jugando mucho. Y creo que también la importancia que radica en la construcción, aprovechar estas instancias de campaña electoral para ir construyendo propuestas, charlando con la gente, levantando inquietudes para después traducirlas en lo que son los programas de gobierno. Ha tocado un tema que muy poco lo tocan en plena campaña en estas internas, que es realmente lo que se vota y lo que se elige, que son los convencionales tanto a nivel departamental como a nivel nacional. ¿Cómo es pasarle hoy una reunión de jóvenes y se preparan para la actividad del fin de semana a explicarle todo esto del tema político, cómo se vota y lo que se nos viene, que son internas, nacionales y una posible segunda vuelta? Bueno, en primer lugar, conversar y charlar sobre la importancia que es estar trabajando en lo que es la actividad política y lo que significa para el futuro de los jóvenes y para el futuro de los países, el estar trabajando activamente en política. La importancia que tienen los partidos políticos en un sistema democrático y por lo tanto la militancia, el trabajo, fortalece esos partidos políticos. La importancia de la voz de los jóvenes en la política es trascendental. Hoy en día los jóvenes son los que más relegados están en varios aspectos, desde el empleo hasta la vivienda y eso es algo que si los jóvenes no dan el debate y no lo ponen arriba de la mesa, no pueden esperar que otros lo hagan. Entonces creo que la importancia de estar en la actividad política radica en eso, en estar alzando la voz en ese segmento de la población que está con dificultades, o sea que vive dificultades. ¿Cómo están instrumentadas las coordinadoras, distintas coordinadoras, en una sola, cómo viene trabajando todo el espacio basista aquí en Rivera? Bueno, como saben, la 2000 históricamente se ha organizado sobre coordinadoras y cada coordinadora tenía su espacio territorial muy marcado y vimos la necesidad de empezar a coordinar trabajos y así es que estamos coordinados, la coordinadora de la zona este, Pueblo Nuevo, que también tiene algún espacio de trabajo en Mandubí y en otras zonas del departamento. Estamos fuertemente coordinados con las coordinadoras de Rivera Chico, estamos coordinados con la coordinadora de Santa Isabel, Santa Teresa y yo creo que la importancia de estar coordinado es sumar fuerzas, sumar esfuerzos para generar una movilización grande, importante, que genere un impacto en lo que es el ánimo de la movilización y también en aprovechar los recursos que son escasos y poder utilizarlos de mejor manera. Gracias. 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 Gracias.